Skyline Tours es la única agencia de viajes en Monterrey especialista en excursiones de quinceañera y ha organizado un paquete para que celebres esta fecha tan especial cargada de emociones, alegrías y sonrisas, con maestras de prestigiados colegios quienes nos acompañan desde Monterrey. Iniciamos antes del viaje con una reunión de convivencia en el Hotel Presidente Intercontinental donde conocerás y convivirás con tus compañeras. Amigos de La Vanguardia, esta convivencia ha dado su fin, pero estas niñas están muy felices porque... ¡Nos vamos a hablar con Skyline Tours! Esto con Skyline Tours a La Vanguardia. Bueno pues continuamos con más de las fiestas de King's Sky con Skyline Tours. Saludos a toda la gente en el... Tendremos además una fiesta de quince años en el mejor lugar, el Hotel Presidente Intercontinental, con cena, baile y show para papá, mamá y quinceañera, en donde recibiremos la oración y la bendición del reverendo padre, Pedro Garza Puente, por un buen viaje y un regreso feliz. Continuaremos con el tradicional vals acompañadas de nuestros padres, en donde todos disfrutaremos de una inolvidable fiesta bailando. Y para terminar, un ballet coreográfico y show animarán la velada. La emoción continúa en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, para tomar el vuelo que nos llevará al maravilloso mundo de Disney, en donde disfrutaremos de ocho días de magia y diversión. Nos hospedaremos en el Hotel Disney Port Orleans Riverside, el cual se encuentra ubicado dentro del complejo de Walt Disney World. Recibiremos una cena de bienvenida en el restaurante Planet Hollywood de Disney Downtown. Visitaremos Magic Kingdom, el corazón de la experiencia de Walt Disney World, y en donde reina la fantasía. Cuenta con siete tierras alrededor del Castillo de Cenicienta, y todas llenas de atracciones, shows, personajes y muchísima diversión. Y por la noche, disfrutaremos del gran desfile en Rainer Street, y del espectacular show de juegos artificiales Wish Day. Gozaremos de un gran desayuno con los personajes de Disney. Conoceremos Epcot Center. Aquí destruiremos las maravillas del mundo y el poder de la imaginación. Disfrutaremos de la atracción de Fury, volando a través del estado de California. Mission Space es una atracción en donde viajarás con los pelos de punta y las manos engarrotadas al planeta rojo. Te divertirás en Test Track, en donde llevarás un auto a través de varias cestas de prueba a gran velocidad. Podrás experimentar la pintura, la formación, la arquitectura y la comida de 11 países en World Shows Game. Y por la noche, tendremos una cena show en el restaurante Medival Park, con traslado en lujosas limusinas. Después nos divertiremos en una fiesta de quinceañeras amenizada por el DJ de la disco del restaurante. Visitaremos Disney Animal Kingdom, donde vive la imaginación de Disney en su medio salvaje, con atracciones, shows, personajes y, por supuesto, animales. En el juego Dinosaur, tratarás de salvar al último dinosaurio de la extinción. Pasearemos en el vehículo del clima de aro safari para ver leones, los hirios, los bótamos, jirafas y un fin de animales. Y te subirás a la emocionante montaña rusa del Monte Evo. Y por la noche, disfrutaremos el espectacular show La Nuba de Circo de Soleil, que es una mezcla de arte circense con un vestuario fantástico, bañado por luces mágicas y una música muy original. Pasaremos una agradable mañana de compras en los Time Owlets de Orlando, visitando nuestras mezclas favoritas como Forever 21, Red, Bebe, Juicy Contour, Aeropostal, Charlo Rouge y muchísimas manos. Pasearemos en Disney Hollywood Studios, donde conoceremos el enorme sombrero del Mago Mickey. Nos estremeceremos en la atracción más espeluznante de todas, The Twilight Tower Terror, donde subiremos 13 pisos y luego nos dejarán caer al vacío a gran velocidad. También viajarás en una gigantesca limoncina para dar un paseo movido, enrollado, sacudido, al mejor estilo de Hollywood, en la Rock and Roller Coaster, con la presentación estelar de Aerosmith. Por la noche, presenciaremos el show Fantasmic, el final triunfal protagonizado por el Mago Mickey y un espectáculo de pirotecnia. Viviremos la experiencia The Universal Islands Adventure y nos prepararemos para encontrarnos con Harry Potter y sus amigos al internarnos en la magia y las sensaciones en el hechizante mundo de The Wizarding World of Harry Potter. Recorreremos las calles de la aldea de Hootsmi y visitaremos las tiendas y los establecimientos más reconocidos de ese hechizante mundo. También accediremos a la montaña y a las aventuras de Spider-Man, y por la noche, gozaremos de una divertida cena en el Hard Rock Café de The Universal City World. ¡Y-M-C-E-S! 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 Visitaremos Universal Studios, el único lugar en la Tierra en donde verdaderamente podremos vivir las películas. Disfrutaremos de increíbles shows, sets de películas y un sinfín de atracciones como la nueva aventura de tercera dimensión de mi villano favorito, la espectacular montaña rusa, Hollywood Ritz-Rite Rocking y el show de cuarta dimensión The Shrek. Tendremos una cena de despedida en el restaurante Bubagom de Universal Studio City World. Mi experiencia con Skyline fue muy buena, todos los pasos son muy intensos, todo está muy padre y conocí a mucha gente nueva. Una experiencia inolvidable, compartir momentos de los que nunca vas a olvidar en tu vida con 55 personas aparte de ti. Fue mi primer viaje en avión, sin mis papás, un poco de miedo pero a la vez excitante porque mis amigas estaban conmigo. Me gustó mucho el viaje, lo disfruté mucho, iba acompañada de mis amigas y hice amigas, y las maestras son muy buenas. Mi experiencia en este viaje a Orlando fue increíble porque conocí los parques de Disney y Universal Studios y el hotel, las comidas, todo estuvo perfecto y hizo muchísimas gracias. Los parques estuvieron muy bien padres y todo el viaje, y les agradezco a mis papás por habermelo pagado y a mis amigas por estar aquí. Fui a los parques, fui a los personajes, son momentos que nunca vas a olvidar. ¡Los quiero! Los juegos están increíbles, cuando llegas crees que estás soñando porque es todo tan hermoso que, digo, esto es un sueño. Empezaron muchas veces con el año a mi papá por darme este maravilloso día, por la mejor experiencia de mi vida, lo mejor en nueve días, uno extra, y pues, estuvo genial. Todas eran súper buena onda y las misas son las mejores. Te queremos mucho, Pame, y recibe este regalo con mucho cariño y mucho amor. Te queremos. Te amamos, Ceci, te esperamos con ansias y ojalá y que hayas disfrutado mucho este viaje que lo hicimos con todo el corazón para ti. Y a Dari, pues, ya la estamos extrañando mucho, la estamos esperando para dar un abrazo. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡La última vez! ¡Nos parques de Disney vamos a visitar! ¡Y muchos recuerdos nos vamos a visitar! Slow down your crazy child You're so ambitious for a juvenile But then if you're so smart Tell me why are you still so afraid Mmm Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off Before you burn it out You got so much to do And only so many hours in a day But you know that when the truth is told That you can get what you want Or you can just get old You're gonna kick off Before you even get halfway through Oh, when will you realize Oh, when will you realize You're so ahead of yourself You're so ahead of yourself That you forgot what you need Though you can see when you're wrong You know you can always see When you're right You're right You got your passion You got your pride But don't you know that only fools are satisfied Dream on But don't imagine they'll all come true Oh, when will you realize Vienna waits for you You're so ahead of yourself You're so ahead of yourself Slow down, you crazy child And take the phone off the hook And disappear for a while Me gustó mucho el viaje, estuvo bien padre, me estudié a todas las montañas rusas y me encantó. Bueno, fue la mejor experiencia de mi vida. Aunque extrañé mucho a mis papás, estuvo genial, las mesas son las mejores y pues esto fue lo mejor. Nada más, no tengo palabras. Gracias por todo, nada más, por ustedes fue posible. Les deseo mucho. ¿Por qué no te acuerdas que la gente espera para ti? ¿Cuándo te acuerdas que la gente espera para ti? Bueno, pues muy contentos con Skyland Tours por esta experiencia que nos ha dado nuestra princesa. Muchas gracias a todo el equipo de Sky por haber tratado de maravilla a mi princesa. Nos parece extraordinaria, nos gustó mucho esta idea, estamos muy contentos. Muy bonita experiencia para la niña y su hermanita está en espera de cumplir los 15 para vivirla a ella. Entonces, 100% recomendable. Gracias Skyland, gracias a todo el staff. Me pareció muy bonito toda esta fantasía, todo lo que organiza esta agencia para las quinceañeras y pues ya estamos ansiosas esperándola y me parece que se la pasó padrísimo. Nos mandó muchas fotos y ya estuvimos viendo y le damos gracias a Skyland por estas fantasías que les dan a estas princesas. La verdad me encantó, me super encantó Lupita, la dueña, tuvo atenciones personales con nosotros increíbles y la verdad me encanta lo del Facebook, lo del correo que nos tienen al tanto de todo lo que hacen, eso me dio mucha tranquilidad. Pues el viaje me pareció maravilloso, el servicio pues excelente, la agencia siempre ha estado al pendiente de las niñas y de la información para los papás. No tengo más que agradecerle a la agencia por todo el servicio tan bueno que ha dado. Gracias. Bueno, estamos muy contentos como papás de niña quinceañera, estamos muy agradecidos con la agencia por habernos dado un servicio, muy contentos por el trato, muy contentos con la confianza que nos dieron. Creo que es una gran oportunidad para todas las niñas que gusten viajar. Yo puedo decir que estamos muy agradecidos y confío plenamente en volver al ver a hacer otro viaje junto con mis otros niños. Nos gustó mucho la organización, la niña se ve muy contenta, cumplió la agencia y nosotros le cumplimos sus sueños. Todo salió muy bien, esperemos ya nada más que el arribo para poder abrazar a nuestra niña, pero estamos muy contentos y emocionados por esta ocasión que estamos aquí recibiendo a los niños. Gracias. Bueno, agradecerles primeramente a Skyline Tours por todo el apoyo brindado para que nuestra hija disfrutara al máximo su evento en esas vacaciones que tuvo en Orlando. Muy, muy agradecidos con ustedes y pues no me quedan más palabras y todo bastante bien organizado. El viaje nos pareció excelente, las princesas estuvieron muy divertidas, estamos muy agradecidas por el servicio que nos dieron. Y ojalá podamos volver a viajar con ustedes. El servicio excelente es ya la tercera de mis hijas que van y esperamos para el próximo año que vaya la siguiente. Y para mi hija Daniela que pues sabemos que la pasó muy bien y esperamos que se la haya disfrutado todo el viaje. El servicio me pareció excelente, me encantó que nos mantuvieran informados a través de Facebook y estamos súper extrañando a nuestra hija y gracias a Dios que ya hoy regresa. Muchas gracias a Skyline, nos gustó mucho su servicio, estamos muy contentos con el viaje, mi hija está feliz y pues qué bueno que disfrutó este viaje, ocho días muy bonitos. Muchas gracias a Skyline por la oportunidad que le dan a las niñas por vivir esta experiencia que es inolvidable. Siempre nos mantuvieron informados, estuvimos muy tranquilos sabiendo que estaban bien. Y agradecemos a Skyline Tours todas las atenciones que tuvieron para nosotros los papás. Nos mantuvieron informados de todas las actividades que las niñas diariamente tenían. Y pues ella viene fascinada de su viaje y nosotros felices de recibirla. Pues le agradezco mucho a la señora Lupita por todas las atenciones que recibimos, por el servicio excelente que tuvimos. Y espero que Pame, mi hija, disfrute mucho del regalo que con mucho amor y con mucho cariño le dimos su papá, sus hermanitos y yo. Gracias. Excelente. O sea, yo lo volvería a recomendar porque se me hace que tienen mucho profesionalismo y mucha experiencia, ¿verdad? Y aunque las niñas son pequeñas, pues como quiera, sí están en buenas manos. Siento que están en buenas manos. Me encantó trabajar con ellos. Bueno, pues muchas gracias a Skyline por la experiencia, por este viaje tan bonito para las quinceañeras. Este, es muy padre porque ya lo conocíamos, por eso mi otra princesa está viajando con ustedes. Gracias por todo. Hola, estamos muy contentos con este viaje que realizó mi niña Gaby. Estamos muy contentos con la agencia, en todo momento recibimos una atención personalizada. Estuvimos informados de todo lo que hicieron, en todo momento nos dieron detalles de los paseos que hicieron, cómo estaban las niñas, subían fotografías e información a Facebook para saber de ellas. Y muy contentos de poderle brindar esta oportunidad a Gaby por sus quince años. ¡Gracias!